Y ya para cerrar, lógicamente, la noticia pues que prácticamente nadie queríamos escuchar. Se trata de Erling Haaland y de que el Chelsea, y ya lo estoy viendo en varios medios, no en uno ni en dos, sino en varios, va a cuchillo a por Haaland. Es decir, el Real Madrid, veréis, podría quedarse por esas carambolas de la vida sin Mbappé y sin Haaland. Ahora parece que el Chelsea tiene plan y además va muy en serio a fichar al jugador noruego. Y esto además coincide con un artículo en el que se publica que Erling Haaland no termina de fiarse de las intenciones del Real Madrid. Es decir, que no sabe hasta qué punto el Real Madrid va en serio o no va en serio o qué va a pasar. Bueno, dejadme que os diga que The Telegraph ha revelado que el Chelsea está convencido de ir a saco a por Haaland. Que lógicamente tienen pasta de sobra para hacerlo, probablemente mejor que el Real Madrid. Y encima, lo mejor de todo ya no es el dinero, es que encima tienen la determinación de ir a por él. No es como el Real Madrid que está un poco deshojando la margarita a ver qué pasa. Ahora sí, ahora no, ahora Mbappé, ahora Haaland, ahora no sé quién. No, el Chelsea si va a por Haaland, va a por Haaland. No tiene como alternativa Mbappé y si me falla Mbappé voy a por Haaland y entonces tengo el plan B que es Haaland. No, el Chelsea va a tope y obviamente ya sabéis que a Haaland siempre le ha tirado muchísimo la Premier. Muchísimo, o sea, no solo un poco, muchísimo. Entonces, a partir de aquí, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente esto que están comentando podría ser una verdad como un templo y finalmente podríamos ver cómo nos quedamos sin nadie. Ni Mbappé ni Haaland, lo cual obviamente sería el peor de los mundos. Yo estoy esperando que estemos preparados y que no ocurra, pero obviamente no soy adivino y es una opción que obviamente puede ocurrir. Espero, como digo, que no pase, espero que el Real Madrid esté atento, espero que el Real Madrid, de hecho, como os dije en un vídeo anterior, vaya a por Haaland primero y luego a por Mbappé, pero ahora ya que sea lo que Florentino quiera. Nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuram Fan.